¿Quién te hizo esto, Puma? Con mi gente nadie se mete. ¿Tiene algo? Bueno, sí, de la oficina. Definitivamente este asunto requiere de mi presencia, inspector. La están esperando. La visita que dijo que probablemente vendría. Mira, te voy a enseñar a mi familia. Este es Beto, el travieso de la familia. La alegría de ser abuelo, mi niño. Y este es el más pequeño, guapo como su abuelo. Sí, eso dice mi Tere. Ahora te voy a buscar a mi mujer. Sí, sí. Tere, Tere, Tere es buena mujer, muy guapa. Ay, si la ves de joven, esta sí queda guapa. ¡Vamos! 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 ¡Que me des la p***, periquita! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! No es nada personal, tío. ¡No! ¡No! ¿Cuál fue la negociación en la que llegaste con el gobierno? No estoy obligada a contestar eso. Entonces déjame hacer otra pregunta. ¿Por qué te entregaste? ¿No es eso lo que querías? Verme encerrada para que dejara de hacerle daño a los demás, a mí misma. ¿Puedes engañar al gobierno, a la prensa, a la gente de afuera? Pero a mí no. Yo sé que hay algo detrás de todo esto. Piensa lo que quieras. ¿Y eso que dices de que no puedo engañarte? Ya perdí la cuenta, Ferrer. ¿Cuánto tiempo vas a pasar aquí, Centro? Mi arreglo es con el gobierno. No es asunto tuyo. Te traje un regalito. Quien quita ya hasta las puedes pegar en las paredes de tu celda. No. 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 ¿Qué quieres que te diga? Aquí no hay nada que me interese. La verdad no sé en qué momento nos llegamos a convertir en esto que somos. Son tus papás. Nuestros papás. Ellos ya no están. Se murieron. No se murieron. Los maté a ese hombre que se hizo pasar por tu padre. que te creó. Él fue el que los mató. Y no te has puesto a pensar por qué los mató. Porque yo lo pienso todas las noches. Yo no me avergüenzo de quién soy. Suéltame. No. Tú no te avergüenzas, pero yo sí. Suéltame. Me estás lastimando. Y nuestros padres también se avergüenzan de lo que ahora te has convertido. Me estás lastimando. Suéltame. Si piensas que tengo poder, tienes razón. Lo voy a usar para acabar contigo. No me llamo, Adelaida. Roxana Rodiles. Roxana Rodiles. ¡Guardia!